Muchísimas gracias por continuar acá con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy conversando con ustedes acerca de un tema que se relaciona mucho con la salud futura de todo ser humano y son los cuidados del embarazo. El día de hoy nos acompaña Don Randall Rivera, él es especialista en ginecología, obstetricia y salud prenatal. Don Randall, para continuar con este tema, quisiera preguntarle por ese periodo de náuseas, de malestar, todo lo que comúnmente conocemos como los achaques, los famosos achaques. ¿Cómo pasar esta etapa? ¿Cómo lograr pasar esta etapa? ¿Cómo superarla? Los famosos achaques usualmente son muy comunes en el primer trimestre del embarazo. El primer trimestre del embarazo va del día cero a las 13 semanas aproximadamente de gestación. Ahí es donde esos cambios hormonales típicos, digamos, que se está presentando para la adaptación de ese bebé al cuerpo de la mamá, generan cambios hormonales importantes que producen mucho náuseas, usualmente vómitos matutinos, muchas veces dan dolores de cabeza, dolores en las piernas, punzaditas abajo del abdomen, etc. Entonces, usualmente esos es muy difícil, digamos, de controlarlos porque forman parte del proceso fisiológico normal, digamos, de adaptación al embarazo. Durante el segundo trimestre, casi que desaparecen solitos porque es como que el cuerpo ya de la mujer se acostumbró rápidamente ya al embarazo, pero reaparecen terminando el embarazo, ¿verdad? Volven a aparecer. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, para las náuseas, muchas veces las náuseas son provocadas cuando les dan el ácido fólico y el hierro para tomar. Muchas veces no les explican cómo tomarlas, ¿verdad? Empezando por ahí. Tomar el hierro, por ejemplo, tomarlo con leche, tomarlo con café, tomarlo con otro tipo de lácteo, produce unas náuseas espantosas, ¿verdad? Hay un sabor metálico horrible que hace que la persona esté con esas náuseas o con el vómito. Entonces, simplemente hay que recomendarles a las personas que tienen que tomarlo con agua, con cítricos, que lo he recomendado, por esa parte. En el caso de las náuseas, que son persistentes, nosotros les recomendamos a veces comer algo seco, algo como una galletita soda, como galletitas secas, como pancito tostado, digamos, cosas así que le ayuden a ellos a minimizar las náuseas, los malestares. Exactamente, la sensación. El reposo, ¿verdad? Dormir de lado también ayuda un poco por el reflujo, que muchas veces sienten que ahí viene algo, ¿verdad? Dormir de lado o levemente inclinado ayudaría. Y al final del embarazo, pues, mantener, digamos, esos controles normales, digamos, de ir a la consulta prenatal, normal, tratar de dormir bien. Usualmente ya el embarazo lo que exacerba son los dolores en las piernas, muchas veces ese dolor en cansancio, piernitas hinchadas, ¿verdad? Que es típico el embarazo al final del día, ¿verdad? Básicamente son cosas que se van presentando y que uno trataría de irlas mermando conforme aparecen. Pero es importante, hay otras personas que no desarrollan ningún síntoma, ningún hachaque. Durante todo el embarazo lo cursan súper bien. Entonces serían como las recomendaciones para quienes llegarán a desarrollarlo. Algunas personas desarrollan los achaques muy fuertes, otros algo muy leve. Y algunas personas, el vómito, que es algo lo más común, que no se quita durante el primer trimestre. Y se convierte ya en un padecimiento que llamamos hemésis gravídica, ¿verdad? Que es que mucho vomitan y vomitan y terminan a veces hasta hospitalizadas, hasta lograr controlar esa parte. Don Randall, yo quisiera que tal vez usted pudiera referirse un poco al asunto de la alimentación y el peso que debe de tener una mujer en su estado de embarazo. Porque ya muchas ingresan al embarazo con sobrepeso, con obesidad e incluso entonces durante ese periodo se perpetúa. Y a veces las personas no saben que esto tiene implicaciones hasta muy serias, ¿verdad? A la hora de dar a luz y durante todo este periodo. No sé si usted pudiera conversarnos. Nosotros esperaríamos, digamos, que una mujer durante la gestación gane entre 9 kilos como mínimo hasta un máximo de 16 kilos. No esperamos que gane los 16, digamos, sería como el rango máximo, el rango superior. Esperaríamos que esté entre 9 y 12 kilos. Principalmente para las mujeres que tienen algún tipo de sobrepeso esperaríamos que solo tenga un aumento entre 9, 10 kilos, 11 kilos. Ojalá que no supere los 12. Y estas personas que tienen un peso adecuado que vaya entre los 9 y los 12 kilos, ¿verdad? A veces llegan a los 14 kilos y no llega a ninguna situación de riesgo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, que hay señoras que a veces los antojos, ¿verdad? Que es muy típico en el embarazo, hacen que coman muchas cosas y usualmente dan muchas ganas de los carbohidratos, de cosas muy grasosillas, que eso es como muchos de los antojos. A algunas les da por comer mucha fruta, pero a algunas otras más que todo es como comía rápida, ¿verdad? Entonces, ese aumento lo que nos puede hacer esa ganancia peso adicional es que nos pueda llegar a desarrollar diabetes, diabetes propia del embarazo. Una mala adaptación de esos carbohidratos en el cuerpo produce que la mujer se nos vuelva diabética durante esa parte del embarazo y se vuelve ya un embarazo de riesgo innecesariamente. Entonces, cambia del primer nivel de atención, que son las clínicas o los cebais, principalmente los cebais, a tener que ya ser controlada a nivel del tercer nivel de un hospital. Ándale, voy a robarme el espacio de Fabiola para preguntarle, ¿la ingesta de líquidos asociada a la parte nutricional, cuánto debe ser la cantidad de líquidos? No, esperaríamos que se tome la misma cantidad de agua que tomamos nosotros, digamos, durante el día, en el que puedes tomar vos, aunque no estés embarazada, los ocho vasos de agua, digamos. A pesar de que las demandas de líquido podrían ser mayores para la mamá, ¿verdad? Pero buscaríamos que no exageren también en el consumo de líquidos, porque si bien es cierto, la filtración renal, digamos, en los riñoncitos podríamos perder elementos importantes que podrían llevar a una afectación en el embarazo. Y, don Randall, ¿es necesario el consumo de algún suplemento paralelo a la alimentación que lleva la mujer embarazada? No es necesario en la medida que la persona se alimente bien. Nosotros en Costa Rica, pues, sabemos que parte de la alimentación está muy basada en arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos que con el ácido fólico y el hierro sería suficiente. Sin embargo, pues, hay muchas mamás que también, aparte de la consulta pública, van también a una consulta privada donde siempre se les recomienda tomar algún suplemento. Entonces, yo diría que no les va a hacer daño, ¿verdad? A medida que la persona esté bien de salud, me preocuparía a esas personas que ya tienen un sobrepeso, como lo acotabas ahora, un sobrepeso previo al embarazo, ¿verdad? Que un suplemento la podría hacer ganar más despeso del necesario, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, lo que necesitamos es ácido fólico y el hierro, que es lo más importante, y el resto vienen a ser proteínas, nutrientes adicionales que, si bien es cierto, no le van a producir ningún daño a la mamá, pero podrían llevarnos a un gane de peso adicional. Hernández, llegó el momento de hacer una segunda pausa. Entonces, vamos a ir con unos mensajes de interés y luego retomamos el tema. Por favor, quédense con nosotros y ya casi volvemos.